hola hola cómo estás bienvenido a este nuevo linux tip número 36 y en esta ocasión vamos a ver lo que es configurar el cliente nativo de linux de genio linux de fortinet en vez de utilizar el cliente oficial en esta oportunidad cabe resaltar que pues fortinet tiene su propia su propio cliente para esto para genio linux que es el que todos conocemos que es una interfaz azul que entramos a configurar etcétera está disponible tanto para distribuciones basadas en debian como un tu derivados y en distribuciones basadas en red hat o en paquetería yo como por ejemplo rocklin no salma linux fedora etcétera en esta oportunidad pues no vamos a utilizar este vamos a ignorar completamente a este y vamos a mantener una visual agradable o armónica no es dentro de nuestro sistema así que vamos a proceder acá cerrar esto y nos vamos a utilizar este es uno de los servidores a los cuales yo tengo que acceder cierto a ese servidor particularmente y pues no está dentro de mi matriz de rutas como nos damos cuenta tengo una red local tengo un default etcétera para poder instalar el paquete nativo llámese bueno el de fortinet en mi distribución genio linux vamos a utilizar el comando sudo apt-caché utilizar directamente el search pero no me gusta cómo sale search fortinet entonces en ese preciso momento lo puede también hacer por interfaz gráfica acá lo hago realmente para que me quede mucho más rápido entonces acá tenemos estos dos paquetes me interesan particularmente esos dos paquetes solamente instalo este si instalo está automáticamente se instala este así que no hay ningún problema nuevamente si está en la distribución basadas en red hat y búscalo john searge o dnf searge y el fortinet tal cual como lo estoy haciendo acá esto es una tubería te invito a que a ver los cursos completamente gratuitos de linux que tenemos acá también nuestro canal para que aprendas un poco más de ello también lo puede hacer por por interfaz web a través de la tienda aplicaciones o por la interfaz claro que sí también lo puedo hacer pero ya no se acostumbra a la consola bueno continuamos entonces después de haberlo instalado ahora sí nos vamos para la interfaz gráfica porque realmente se me complica un poco más tirar tanto comando y que me interesa acá vamos acá a la parte de la red dentro de la configuración que tú tengas en ese preciso momento con tu computadora y este caso acá vamos a eliminar este un segundo y ahora vamos a crear un nuevo mira teca cama parece fortinet ssl vpn llama parece el paquete que instalado digo crear conexión va a crear el nombre como conexión me pide la pasarela y la pasarela de ese y el puerto el usuario y hasta ahí llegamos ahora que me interesa a mí en esta parte vamos acá para ajustes de ipv4 vamos a hacer las rutas digamos usar esta conexión sólo para los recursos en la red remota listo eso es supremamente importante marcarlo porque si no vamos a empezar a navegar a través de esta vpn y no es mi idea consumir más recursos o no consumir recursos a la red de esta persona o de esta empresa solamente me interesa acceder a sus recursos y además de eso no me interesa que sepan que estoy buscando que estoy navegando le vamos a aceptar nos vamos nuevamente acá para la parte de la vpn para la pestaña la vpn le damos avanzado y después me interesa sacar esto que dice seguridad acá que tú ves es el certificado ssl listón el toque eso lo único que me interesa te vamos a la que un momentico cancelar y guardar digo acá conectar me va a estar pidiendo las credenciales o la contraseña y no va a pasar nada no se va a levantar la conexión va a dar un error y no va a poder conectar al servidor mire abortar conexión y nada no se conecta al servidor ahora el tema es el certificado ss vale acá no me conecto es esto me interesa es esto entonces vamos a ingresar un momento acá vamos a hacer un grep var log syslog me interesa algo que diga trusted mire trusted cert ese es el error que me está arrojando y es el código que me interesa me llevo este código y lo pego acá y va a aceptar y luego guardar ahora nuevamente nos vamos acá y la vamos conectar no volver a pedir las credenciales del usuario porque no las guarde digo aceptar preparación y ahora sí está conectado miremos nuevamente nuestra ruta ip road ahí está mira que me agregaron dos redes nuevas y desnagrado bueno dos no varias redes nuevas se me agregaron y me dice por dónde está saliendo por la interfaz pp 0 acá lo tenemos pp 0 y en la parte superior derecha donde está el icono de red de mi distribución aparece un candado entonces por esa parte ya tenemos integrado a nivel de entorno gráfico la conexión de bpn de fortinet dice entonces ahora sí nos vamos acá y digo conexión rápida abortamos la conexión pasada listo ahora sí directorio listado correctamente de acuerdo a esto pues ya tenemos una conexión de una bpn con fortinet espero que este vídeo te haya sido mucha utilidad recuerda que nuestro canal tenemos mucho contenido completamente gratuito que te va a enseñar a utilizar genio linux no siendo más me despido mi nombre es frank sanabria hasta pronto